La señora Marilena Alimón, la alcaldesa de San Pedro Tlaquepaque, se dice molesta y hace circular en redes sociales un video en el que exige al gobierno del estado cumplir con la ley y actuar con absoluta transparencia en materia de la atención que se le brinda. Lo que pasa es que la molestia de la señora alcaldesa deriva de la intervención que ejerce el gobierno del estado y la representación del gobierno federal durante el pasado fin de semana en lo que es la comisaría de seguridad pública de Tlaquepaque. Por desgracia, la alcaldesa en ningún momento reconoce la crítica situación que se vive en materia de inseguridad en el territorio que le toca gobernar. Menos admite que en Tlaquepaque los homicidios dolorosos se fueron a la alza en los últimos meses o que el municipio es visto como uno de los territorios más peligrosos en la entidad. Los vecinos lo saben y viven con miedo, personas levantadas o ejecutadas a plena luz del día y apenas a unos pasos de donde se ubica la presidencia municipal. Robo de vehículos a menos de 200 o 300 metros del ayuntamiento. Jugosos robos conejeros que ocurren a plena luz del día y muy cerca del lugar donde despacha la señora Marielena Limón. En Tlaquepaque se concentra una buena cantidad de industrias que representan a la pequeña, mediana y la gran empresa en lo que es la zona suroriente del área metropolitana de Guadalajara. La capacidad económica del municipio se mide por los cientos de miles de turistas nacionales y extranjeros que cada año acuden a este territorio a tomar su tequila o en busca de las galerías y los diseños de marcas prestigiadas que por ahí se encuentran o también por las pocas artesanías que todavía se producen ahí. Más allá de la queja por la intervención en la policía municipal, a la alcaldesa Marielena Limón le falta el ejercicio de la autocrítica y una reflexión profunda sobre todas aquellas áreas de su administración que parecen tiradas a su suerte, justo en el momento en que la señora Marielena Limón pretende ser reelecta por otros tres años como alcaldesa en Tlaquepaque.